Muy buenas noches, acabo de llegar ahora mismo del hospital donde he celebrado misa y todavía no me he quitado el anorak. Cuando estaba hoy domingo recitando el credo, me he fijado en una parte en la que no solemos fijarnos a menudo. Siempre nos fijamos en la encarnación, en la crucifixión, en la resurrección, en tantas cosas, en Dios uno y trino. Pero hay una parte del credo que no solemos fijarnos y es que decimos, creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Muchas veces, en el modo de hablar que tienen algunos cristianos, si pecas te vas a enterar. Si pecas, en el fondo piensan Dios se va a vengar. Pero creemos en el perdón. Perdón no es vengarse. Incluso la visión que muchos tienen del purgatorio, yo mismo la he ido cambiando con los años, es bueno, sí, tú pecas, pero después ya verás, en el purgatorio te vas a enterar. Te vas a enterar. Sí, no digo yo que en el purgatorio, efectivamente, cada uno tenga que purificarse en la medida de la iniquidad. No digo yo que aquí en la tierra, en la medida en que uno es malo, sufre. Afirmo que algunas veces hay castigos de Dios. Ahí tenemos el final de Mussolini. Ahí tenemos el final. A manos de sus propios hombres del cuerpo de Hitler. Él mismo fue su verdugo. Y fueron sus fieles los que profanaron totalmente su cadáver. Quemándolo, troceándolo, etc. Sin embargo, Stalin murió en su cama. Stalin murió en su cama. Es decir, fuera lo que fuere del alma de Stalin en la eternidad, el castigo no pareció alcanzarle aquí en la tierra. Por lo menos no de un modo visible. ¿Quién sabe lo que era su alma? El infierno que era su alma. Pero, dejando estos casos, creo en el perdón de los pecados. No lo olvidemos. Y eso vale para la tierra y vale para el purgatorio. Porque, muchas veces, algunos cristianos se enfadan de, ¿por qué si en el Antiguo Testamento hiciste aquella vez esta cosa, ¿por qué no lo estás haciendo ahora también todos los días? Creo en el perdón de los pecados. Bueno, era un pensamiento que quería compartirlo antes de cenar, porque digo, si no se me olvidará. Y me parece tan bonito, cuando veamos el mal de los demás, o el propio, porque ese artículo de fe no nos va a llevar a decir, ah, entonces, todo da lo mismo. No, ese artículo de fe no nos va a llevar a eso. se integra en todo el credo. Se integra en todo el credo. Se integra en el Evangelio ese artículo de fe. Pero es verdadero. Creemos que Dios perdona. Hasta pronto.